Un video publicado por el New York Times muestra un supuesto misil iraní golpeando a un avión sobre la comunidad de Paran, a 28 kilómetros del aeropuerto de Teherán, cercano a la región donde el avión ucraniano se desplomó a tierra la madrugada de este miércoles. En el video nocturno se puede escuchar el avión sobrevolando el área. Poco después se ve una pequeña explosión golpear un punto en el aire y unos segundos después se percibe una explosión y sirenas al fondo. El video fue filmado el mismo miércoles que ocurrió la caída del avión. En las imágenes no se puede ver que el avión se incendie y se corta poco después de escuchar la explosión. El periódico norteamericano indica que en otro video, en su posesión, se puede observar cómo el avión intenta volver al aeropuerto, ardiendo y explota antes de caer a gran velocidad. El accidente cobró la vida de 179 pasajeros que viajaban de Teherán a Kiev en un vuelo piloteado por la empresa Ukrainian Airlines del modelo Boeing 737. La empresa armadora se ofreció a auxiliar en la revisión del accidente, pero Irán aseguró que no entregarán las cajas negras del avión a estadounidenses.